Nace de la inspiración, nace del corazón, nace del alma, con la furia de un animal, mente de vencedor y espíritu de guerrero, destruyendo todos los obstáculos y atacando todo aquello que pueda representar una amenaza en este largo camino. El Maestro de las Mezclas, el Maestro de las Mezclas, DJ Cheo Pai. Naciones, solo cuenta lo que de mi quieres y muy poco lo que de ti espero, para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos. ¿Cómo puedes regresar como si nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer. Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer. Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder. A ese amor que todavía me hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí. Porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. El DJ José Antonio Pai. ¿Cómo puedes regresar como si nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer. Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mí. No me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder. Desde allí o no puedes llegar lo que te amé, no me voy a decir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí. Porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. Yo no te puedo amar, ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar Haciendo la música que prefieres Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada y olvidar, y olvidar todo cuando sé Las mezclas, él las hace perfectas DJ Cheo Yo no te puedo amar, ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar Mientras tu viste despreciaste lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue, se fue para no volver El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Yo no te puedo amar Que no, 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 no Yo no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú Mujer divina que vuelva junto a ti ¡Qué fantasía! Las mezclas Las mezclas Él las hace perfectas El DJ José Antonio Bye Ella nunca piensa en mí Y yo solo sé extrañarla Le he dicho en mis sueños mil veces a Dios Sin atreverme a olvidarla Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más De mi vida y en defensa propia La tengo que arrancar El DJ José Antonio Bye De mi vida y en defensa propia Tengo que arrancarla De raíz De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías De raíz Al de amor es que me robe el alma De raíz De raíz De mi vida y en defensa propia Tengo que arrancarla Tengo que arrancarla de raíz De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías De raíz Más de amor es que me robe el alma Tengo que arrancarla de raíz Y con la sal de mis lágrimas Y con la sal de mi vida y más Voy a prenderle fuego el sitio donde caerá Para que nunca Para que nunca jamás Para que nunca jamás Para que nunca jamás Tengo que arrancarla de raíz Tengo que arrancarla de raíz De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías Tengo que arrancarla de raíz Tengo que volverme a olvidar Tengo que volver a olvidar Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más De mi vida y más De mi vida y en defensa propia Tengo que volverme a olvidar Tengo que volverme a olvidar Tengo que arrancarla de raíz De mis sueños, de mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías De raíz Hay amores que me roben alma de raíz Aquí todo es en vivo Nada editado Nada grabado Y los errores corren por cuenta de la casa El DJ José José Antonio Al que verdaderamente todos temen Todos los besos me engaño tratando de olvidarla Ahora es cuanto más la extraño Tengo que arrancarte de mí En sueños grité, quiero amarla Sabiendo que ella ni siquiera piensa en mí El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Esta no me vuelvo a enamorar ¿Qué va? Haciendo la música que prefieres DJ Cheo ¿Cómo se vive sin ti? Si estás en mis sentimientos, en mis fantasías, en mis sueños Por el bien del corazón Te voy a arrancar de mí El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Nace de la inspiración Nace de la inspiración Nace del corazón Nace del alma Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo No todo tiene su final Todo tiene su final Todo el mundo no es igual El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo Te invito a reavivar la llama Que el tiempo y la rutina apagó Soy Carlos Carlitos Para mí Este amor está Aún vivo Si cuando te pienso Si cuando te pienso Me inspiro El amor está Aún vivo Y hasta sonríes Cuando te miro El amor está Aún vivo Tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas El amor está Está vivo Y a mí me pasa Lo mismo Que a ti Las mezclas Él Las hace Perfectas El maestro De las mezclas El maestro De las mezclas DJ Cheo Paez Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Perdóname Abrázame Tú Mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú Mi prohibido y dulce amor Sin testigos Y yo Pero juntos Por amor Porque te amo Desde Caracas, Venezuela Y para todo el país Suena para ustedes DJ Cheo A partir de este momento Todos quedarán atrapados en la red del espectáculo interactivo Número uno del planeta Número uno del planeta Creado y ejecutado por el DJ Que siempre te marca el camino a las mejores rumbas Dejando vida mía para otra noche El DJ José Antonio De pasión desenfrenada Tu me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda Por amor Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Tú Mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas Pero dulce amor Pero dulce amor Tú y yo juntos En este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Sé que tienes que mentir por verme Y hacer malabares para quererme Yo juntos en este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Amores escondidas El mundo nos mira Nos tienen envidia Y yo juntos En este amor de contrabando Prohibido pero dulce amor Y de caliento vida mía para otra noche Que esta noche de cariño ya se acabó Llegó la hora de reventar con el mejor sonido Y las mejores mezclas Claro Tenía que ser El DJ José Antonio Bye El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Bye Puedes al amor Rompes corazones Sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie Decirte por favor No quiero que sigas Tocando en el olor De tu cuerpo En otros brazos Y eres lastima Y eres mi mente O es conmigo O es con él Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Oh no Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero De eso juegas así Aquí todo es en vivo Nada editado Nada grabado Y los errores Corren por cuenta de la casa El DJ El DJ José Antonio Al que verdaderamente Todos temen Me mando a dos amores Que puedas lograr En tu vida Otro lazo Camino entre tanta gente Sin saber Qué puedo hacer Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Por eso juegas así El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pines Tú no puedes seguir Jugando conmigo Porque sabes que te quiero Me haces sufrir así Si que me importe Tú no puedes seguir Jugando conmigo Me tratas como si fuera un juguete Y esto no puede seguir así No me gustan las intrigas El amor no se comparte Nace de la inspiración Nace de mi corazón Nace del alma Con la furia de un animal Mente de vencedor Y espíritu de guerrero Destruyendo todos los obstáculos Y atacando todo aquello Que pueda representar una amenaza En este largo camino El DJ José Antonio Quiero estar contigo No puedes seguir Decídete Jugando conmigo El amor todo lo puede Y lo soporta Pero de amarte No va cariño No puedes seguir Jugando conmigo No quiero compartirte con nadie Si tú dices que me quieres A tu juego ponle fin Haciendo la música que prefieres El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pais Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendría que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás DJ Cheo Pais Parece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tú te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta Tu abundo Nomás con besarte Porque soy yo Porque soy yo El único El único que puede calmar tu sed Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Porque soy yo Completamente Porque soy yo El motivo porque te vas El único hombre Por quien tú vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir La mujer más amada Porque soy yo Quien te hace sentir Completamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Tu único amor Porque soy yo El dueño Entero de tu corazón El que con loco mirarte Logra defender tu hoguera Porque soy yo Porque soy yo Este amor Que no se encuentra donde quiera Porque soy yo El que con caricia Escribió en tu piel Porque soy yo Que soy el único dueño Que tú quieres Porque soy yo Con quien Con quien Con quien te danza la fuga Porque soy yo El mar Donde se refleja tu luna Porque soy yo Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Que estás viva Porque soy yo Ese amor Que nunca se olvida El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Para olvidarte El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai ¿Qué vamos a hacer? Haciendo la música que prefiere El DJ José Antonio Pai Te diste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Las mezclas Él las hace perfectas DJ Cheo Pai El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Llegó la hora de reventar Con el mejor sonido Y las mejores mezclas ¡Claro! Tenía que ser El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Me citas bien en tu dios brazo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Cuando me imagino Que alguien quiere seducirte Tiemblo de celos Y es algo horrible Cuando cada tarde Al salir de tu trabajo Como me duele No ir a tu lado Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Y me citas bien en tu dios brazo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Y no vengo a jugar Porque tengo un compromiso Con la gente de Venezuela Y con el mejor público del país El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas Dime si te pasa como a mi DJ Cheo Bye Yo no puedo dormir No puedo vivir No puedo vivir No puedo sentir Si no estás aquí Dime si te pasa como a mi Si sufres como yo Y si te pasa lo mismo Tiene que ser amor Haciendo la música Haciendo la música que prefieres El DJ José Antonio Bye Dime si te pasa como a mi Si sufres como yo Si no estás conmigo Extrañas mi abrigo Con tus amigos Soy el tema de conversación Dime si te pasa como a mi Si sufres como yo Consumiendote en las ganas Soportando la distancia Dime si te pasa como a mi Si sufres como yo Será como a mi Que me duele estar solo sin ti Desde Caracas, Venezuela Para todo el país Suena para ustedes DJ Cheo Bye El amor tuyo Lo tuve como un pez Entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Con el aire no viciado En mi existir El amor tuyo Se daba como flor En primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue el aire Fue el aire perfumado Fue el aire perfumado Para mi Te pusieron por alma Un potro selvaje Me alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me detencaras Para que me detencaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro Para mi Tu amor es aire no viciado En mi existir El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas Fue el aire perfumado Que yo me sentí Y me alopando orgullosa Mi alma DAVID Te pusieron por cuerpo la piel de una manzana Para que me tentaras que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mí Tu amor es aire noviciado en existir Haciendo la música que prefiere el DJ José Antonio Pai A pesar del tiempo que ha pasado, tenerte aquí es un sueño logrado Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Tuyo es mi amor y también tuyo es mi corazón Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande y tan profundo Música Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Será difícil olvidar todas las cosas que tu amor me supo dar Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Se daba como flor en primavera Fue aire perfumado para mí El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai El maestro de las mezclas Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Lo tuve en mis manos, fue tan puro Y nunca podré olvidarlo El maestro de las mezclas Y nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Tu amor es aire no viciado en no existir Música Nace de la inspiración Nace del corazón Nace del alma Con la furia de un animal Mente de vencedor y espíritu de guerrero Destruyendo todos los obstáculos Y atacando todo aquello que pueda representar una amenaza en este largo camino El DJ José Antonio Pai Hola que tal Un saludo a todos y un beso a todas De parte de quienes hablan El 8456 WM Valdevaro Martínez Esperando que todo esté de maravilla Presentamos el display capaz de entender que tú eres El verdadero protagonista de la fiesta Tenemos el orgullo de presentar el único y verdadero show DJ 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 Pai Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Nace de la inspiración Nace del corazón Como yo Nace de la inspiración Nace del corazón Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Como yo Aquí todo es en vivo Nada editado Nada grabado Y los errores Corren por cuenta de la casa El DJ José Antonio Pai Al que verdaderamente todos temen Tenemos el orgullo de presentar El único y verdadero show DJ Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Nace de la inspiración Nace del corazón Nace del corazón El DJ DJ José José Antonio Pai Que me ayuden los de allí Sin nadie Ayúdame mi gente Sin nadie Nadie te ama Como yo Mirar a cruz Mirar a cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Llegó la hora De reventar Con el mejor sonido Y las mejores mezclas Y las mejores mezclas Tenía que ser El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ 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 Cheo Pai Nadie te ama Como yo Dice el señor Nadie te amará Como yo Nadie te ama Como yo Cuando he esperado Cuando he esperado Este momento De que estuvieras Conmigo a mi lado Yo he tocado Tu sentimiento Y no dudes Que siempre Te amo Nadie te amará Como yo Nadie te amará Nadie no Nadie te ama Como yo Dice bien Lo que has vivido También sé Que has llorado Sé lo mucho Que has sufrido Y no debes de temer Porque siempre Estoy a tu lado Vamos a oritar Un aplauso al señor El DJ José Antonio Pai El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Pai Haciendo la música que prefiere El DJ José Antonio Nadie te amará Como yo Nadie te amará Ya estoy seguro Que si tú vienes a mi Sí, sí Con mi sangre te juro Nadie te amará Como yo Nadie te amará Y nadie te ama Como yo Aquí todo es en vivo Nada evitado Nada grabado Y los errores Corren por cuenta De la casa El DJ José Antonio Pai Al que verdaderamente Todos temen Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe En tu corazón Buscando afuera Es más certera Una triste desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos Altro lado Yo me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno Y lo malo Que soy El DJ No hay hombre Perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecto Es la lluvia Que hay Y no La que no Has de elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible Solución Que haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre Perfecto Será El que Nunca a ti Llegará No hay 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 Como el que buscaste En mí Perfecto Es la lluvia Que cae Y no La que Tu has de elegir Como inventaste Que la lluvia Esa infalible Resolución Que haría feliz Por siempre A tu corazón Un hombre Perfecto Será El que Nunca a ti Llegará El DJ José Antonio Voy Baleo Baleo Un hombre Perfecto Todo tenemos Defectos Baleo Unos peores Que otro Pero Con muchos Sentimientos Baleo Un hombre Perfecto Yo te aseguro Bien A ti Un hombre Perfecto No vas a Conseguir Son pocos Como yo Casi Perfecto No hay, no hay, no hay, no hay Sufra copiones Sufra copiones Oye mi es, no hay, no hay No te mate buscando que no hay No te miento, yo no te miento Vamos DJ No hay, no hay Entiende más bien que no hay, que no hay No hay un golpe perfecto Esto te lo prometo ¡Woo! No Paris P.E.P.E. El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos ¡Ay! 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 ¡Jalamba! Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor, estoy arrepentido Háblale y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Y dile por favor que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Nace de la inspiración Háblale Nace del corazón Dile que me perdonó Nace del alma Con la furia de un animal Mente de vencedor Y espíritu de guerrero Destruyendo todos los obstáculos Y atacando todo aquello Que pueda representar una amenaza En este largo camino Por favor El DJ J José Antonio Bye Háblale Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Dile por favor Que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Háblale Si te pregunta Háblale 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 Que mi amor Que mi amor Le pertenece Y hoy le pido Que regrese El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Que jamás Yo nunca supe decirle Haciendo la música que prefiere El DJ José Antonio Bye Háblale Me dile por favor Que me perdone Háblale Necesito de su amor Compénsela A mí me falta valor Háblale Me dile por favor Que me perdone Háblale Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Las mezclas Las mezclas Él Las hace Perfectas El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Bye Es verdad No puedo soportarlo No lo aguanto más Me gustan tus caricias Tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos Al mirar Es verdad Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Mi sueño Mi sueño con tenerte al despertar Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirte cerca Me mueve Me mueve Juego De estas pasiones Ondas y encendidas Que crecen de este amor Que no termina Que queman Y enloquecen la razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde al sentirse En nuestros cuerpos Y muere cuando hacemos El amor Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Mi sueño con tenerte Al despertar Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirte cerca Me mueve Juego De estas pasiones Ondas y encendidas Que crecen de este amor Que no termina Que queman Y enloquecen la razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde al sentirse En nuestros cuerpos Y muere cuando hacemos El amor El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Cheo Aquí todo es en vivo Nada editado Nada grabado Y los errores Corren por cuenta De la casa El DJ José Antonio Antonio Al que verdaderamente Todos temen El DJ que habla con las manos El DJ te habla con las manos Ay, ay, ay Ay, caramba No puedo resistirlo No puedo controlarlo Y tú sientes lo mismo No puedes negarlo El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos Ay, ay, ay Ay, caramba El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos Ay, ay, ay Ay, caramba El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos El DJ que habla con las manos